si aquí bueno ya estamos a servir la comida vamos ya pues se ve que está deliciosa así que gracias a todos los amigos suscriptores que nos han estado apoyando nos han estado viendo en este día pues tan bonito un día hermoso pues como todos los días siempre gracias a dios que nos permite llegar a esta hora del día nos permite poder este consumir estos alimentos pues aquí claro los está sirviendo ya ya te sacamos la mesa allá afuera de cámara con este van para porque allá adentro pues está haciendo bastante calor y como te decía en la mañana como regué agua ya hoy está lo mismo ya está seco pero en fin vamos a buscar la sombra porque si no la sombra no nos busca a nosotros desde aquí desde mi casa pues humilde casa pero orgulloso con claire le mando un saludo a todos los amigos que nos ven a diario allí donde quiera que estén yo sé que siguen preocupados pues nosotros también lo estamos pero también hay que verle el lado bueno a la vida porque si dios nos tiene aquí hoy en este día pues algo tiene para nosotros así es ya no amanecieron en sus casas en los hospitales le dan gracias a dios y porque nosotros no le vamos a dar gracias hoy que que estamos aquí en casa y que estamos con salud y aunque estuviéramos mal yo siento que es de darle gracias a dios así es porque todo pasa porque dios lo permite así que contentos y felices como dice el nenito pues vamos a compartir estos alimentos aquí yo voy a dejar esto para allá como dice mi esposo va dándole gracias a dios porque lo tiene con vida lo más importante va y pues lo segundo que lo tiene con bien con salud pues porque estamos bien va y gracias estamos esperando en dios que bueno aquí no llegue esa enfermedad que anda así estamos pidiendo a dios que ya desaparezca ya y que pues estamos orando por todos los demás por todos los demás pero si se siente duro ver que como sufren en otro país así es pues no queremos sufrir nosotros también yo hoy en la mañana creo que lo dije va claro y que le dije claro y que yo tenía un presentimiento que ya muy pronto en los países se van a unir y van a estar contentos todos muy felices dándole gracias a dios porque esta enfermedad ya vamos a ver vencido ya todo con la mano de dios vamos a estar libre de todo y yo siento que así como ahorita están preocupados todo el país luego después va a ser una sola alegría una sola voz agradeciendo a nuestro dios porque todo va a estar bien así que sigo jalando yo por aquí me da tentación este de probarla pero no todavía no ahí le va peliscando así es así es allí desea darle lo mejor a los vecinos de así como guatemala y a los demás países aquí también pues que ya ya está un caso diciéndole que allí si los vende allí de como se llama de metapan pues allí ánimo que no se desalimen pues y que sigan las recomendaciones y eso ayuda de mucho sí porque yo estuve leyendo ahí un párrafo que decía que el virus camina con la persona con las personas si las personas se mueven y va allí va el virus y se va transmitiendo que va pasando y yo antes cuando empecé yo me imaginé que ese virus venía así como otro virus que viene por el aire que vienen en otro país y vienen a dar aquí en el mismo en los mismos días así me imaginaba yo pero luego después fui entendiendo que no porque viene a nivel de que las personas así se va atrás digamos que las personas tal vez no se dan cuenta que ya están infectados y ellos por querer retornar al país de natal ellos ingresan al país y pues ya traen el virus y eso será que se contagia con sólo pasar al ajo tiene que saludar pues según lo que tengo entendido que al destornudar y también al darse la mano y también así como los noviazgos que se dan besos nosotros estamos tomando todas las recomendaciones con clarín de dormir separado pero están dando las recomendaciones también pero gracias a dios aquí todavía estamos por cumplir a siempre cocina y le queda buenísimo todo un olor bastante buenísimo bastante buenísimo yo no sé qué es lo que le pone ella vamos a ver lo que dice claro a ver si adivino yo pero no le voy a decir no le voy a decir y después le digo yo que qué es lo que yo pensé lo que pongo para que porque sea así que por aquí también nos va acompañar y pues bastante bonito lo que claro dice porque si uno hace las cosas con amor todo le sale bien porque si uno hace y da con amor todo porque si yo hago una comida o hago cualquier cosita y lo hago con voluntad pues todo todo va a salir bien así que unos vasos traer vamos a ver si hay unos vasos si no yo voy a ir a conseguir lo que son unos vasos para servir la limonada y como esteban hace rato lo dijo que es de tomarlo calientito no le vamos a poner así es que la verdad dicen que el lo helado tomar digamos un jugo helado al le das más vida al albiros y después es mejor tomar caliente a ver a traer este un juego para ponerle el fresco mi pequeña se durmió ya está dormida no pero eso no quiere decir verdad que vamos a calentar el fresco para ti lo vamos a tomar está tibio tibiecito ajá pero voy a ir a conseguir lo que son este vasos para para servir el fresco ahí ponga a un ramón o también y ya lo vamos a sentar y mientras que Ezequiel ya empezó ya jajaja vamos a disfrutar está bueno Ezequiel está bueno Ezequiel Cheque como más conocido como Cheque pero no te cambié a tu papá no jajaja ¿cómo le dijiste de hoy? que no me iba a cambiar la ropa jajaja Somalia o como él dijo que no me iba a cambiar ajá ajá y agradecerle a los amigos suscriptores que nos están viendo nos están apoyando y así es pues allí dejándole allí siempre los saluditos y gracias por estarlos viendo siempre porque aunque preocupado va pero allí siempre ellos al pendiente de estarlos viendo porque yo sé yo digo yo me pongo a pensar que tal vez todo todo país está preocupado porque cada día se ve más y más y más casos va pero allí diciendo siempre que tengan fe en Dios y que Dios va a ser el milagro ya desaparecer esta enfermedad así es así que todo va a ser como antes porque ahorita por lo menos tal vez ellos quieren salir tal vez a pasear o algo y no pueden pues igual a nosotros aquí queremos estar siempre tanto por estar siempre por el bien de nosotros ma así es así es es de hacer caso no es de salir a las calles sí es de resguardarse en las casas porque todo por algo necesario como como ahorita digamos no hay cura la única cura es hacer todo como se lo ordena el presidente de salud y las unidades de salud así es así que ya estamos listos pues este como estamos aquí falta no este es el tuyo el fresco este es el de Esteban el fresco aquí también uno bien ah pues aquel es el de Esteban sí y este aquí está aquí está aquí está aquí está yo como veo bastantes platos porque así que yo creo que vamos a darle gracias a Dios haciendo una pequeña oración para para poder este comer estos alimentos porque solo el tener en la mesa un plato con pan es este bastante bonito y es una gran bendición de Dios creo que hay familias que no lo tienen hay niños huérfanos que no tienen un padre una madre quien por ellos y sin embargo Dios no los abandona y Dios les da estos alimentos diarios así que vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos todos los que están también allí los pueden acompañar y si están haciendo desayunando desayunando almorzando cenando y pues vamos a decirle al Señor en esta tarde Padre bendito y santo amén Señor jesús bendito benditopts rains Padre Santo, que por hoy su gracia y bondad vamos a consumir, bendice a los niños, Señor, que no tienen quien le de esa tortilla, Señor, ese pan, sé tú, Señor, quien le de esos alimentos, bendice a todas las familias que están pasando por esos momentos bastante difíciles, bendice, Señor, esos lugares, quienes están en esas personas guardadas ahí por los días, sé tú, Señor, el que le de esos alimentos, gracias, Señor, porque nosotros tenemos ese alimento aquí, gracias por este momento, gracias, Señor, porque lo pido, Señor, que viene a ser un Dios y reina por los siglos de los siglos, amén, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Buen provecho y buen provecho para todos los que están en casita también, así que gracias por habernos acompañado, le invitamos a que no se pierdan los próximos videos, para mientras nosotros vamos a comerlos aquí esta deliciosa sopa y usted en su casita, pues, a disfrutar también con su familia, nos vemos en un próximo. Próximo.